He encontrado el mejor servidor de survival RPG para que comiences tu gran aventura en Minecraft Hoy me encuentro en el servidor de Meteon, donde vamos a comenzar esta nueva aventura en este mundo de survival Anteriormente ya había subido un video de esa modalidad, sin embargo es momento de actualizarla Ya que han salido demasiadas novedades Que tiene como temática la de Marvel Como pueden ver hay dos armaduras especiales en esta ocasión Por este lado tenemos la armadura de Loki junto a su arma Y por este lado tenemos también la armadura de Thor y su martillo Además de que vas a poder desbloquear diversas recompensas, entre ellas dinero e incluso varios ítems Algunos de los beneficios se encuentran de este lado y también de este Todo este contenido exclusivo terminará el día 17 de marzo Así que que esperas para conseguir tu pase de batalla Nada más entrar a esta modalidad, lo primero que les recomiendo hacer son reclamar sus recompensas diarias Estas recompensas diarias como pueden ver están hasta el día 30 En el día 1 como pueden ver voy a recibir 5 min chart y también 1000 de dinero Aquí nos encontramos en la tienda de la modalidad donde podremos adquirir bloques, ítems y muchas cosas más Entre ellos también podremos conseguir minerales, comida, cosas de farmeo, redstone, tintes, misceliana y drops de mobs Esto principalmente porque no quiero farmear y honestamente el dinero es una salida demasiado fácil a todos mis problemas aquí Y si tú quieres construir tu casa en esa modalidad vas a tener que venirte a SNPC de acá Donde como puedes ver aparecen dos mundos, el primero es un survival vanilla en la 1.20.1 con su generación base Y por el otro lado tenemos el survival custom que ya tiene un terreno totalmente customizado Y esa es a la que yo voy a ir así que me teletransporto después de estos 5 segundos y como pueden ver ya aparezco en esta parte de acá Y de seguro se estarán preguntando como comprar una protección Lo único que van a tener que hacer es ejecutar justamente el comando de protecciones Y como pueden ver se les va a desplegar este menú con cierta cantidad de protecciones Eso si les recuerdo que estos bloques que son los más especiales van a tener un radio de protección mayor Por lo que van a tener que adquirirlo en la tienda del servidor Sin embargo como pueden ver yo tengo el suficiente dinero para adquirir esta protección que es la más cara que puedo conseguir sin dinero real Y como pueden ver ahora si tengo la protección de 209 por 209 bloques Es decir protege 104 bloques de cada lado Y lamentablemente ya tenemos una casita ahí Sin embargo voy a ver si puedo robarme algo Espero que este jugador no tenga protección así podré hacer mi acto de lacra tranquilo Esto protegido Genial Bueno tengo más comida Ok ok esto va a ser un avance Ya que como pueden ver me estoy robando absolutamente todo lo que tenía este jugador en su casita Probablemente se haya mudado sin embargo yo si voy a aprovechar estos items como el santorzas, los hornos y los cofres para seguir con mi aventura aquí En este momento me voy a activar los shaders Y como pueden ver voy masaje de costumbre Pero que no panda el cúnico ya que como pueden ver con los shaders se ve demasiado hermoso el juego Como pueden ver ya llegué a una zona decente Y como pueden ver voy a intentar poner mi protección a ver si un jugador todavía no ha reclamado esta zona Para poner su protección únicamente van a tener que darle clic en un lugar vacío y ponerle Y como pueden ver nos aparece el mensaje de hay otra protección cerca Después de caminar por media hora finalmente pude poner esa protección y me han cobrado la cantidad de 6500 por ponerla De base ya la protección era muy cara y que me cobren otra vez por ponerla no 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 se vale Ahora si sin miedo voy a poder guardar todas mis cosas aquí sin correr el riesgo de que me las robe Y eso si para regresar nuevamente a su casa van a tener que ejecutar el comando de set home Y ahora si me encuentro en la zona de los jefes finales Lamentablemente no les voy a poder mostrar todo Por ejemplo este se llama Isma Aruna El rango mínimo para poder ingresar necesitamos el aficionado De seguro muchos de ustedes se estarán preguntando como conseguir este rango Y es que únicamente tendrán que ejecutar el comando de rangos Y como pueden ver aquí se encuentran encima de estos cofres el nombre de cada uno de los rangos que hay en este servidor Por ejemplo actualmente yo soy el novato y el siguiente es el aprendiz Las ventajas de este rango como pueden ver en el chat es el comando de recycle De igual manera podremos adquirir el kit de aprendiz Podremos aumentar nuestro límite de homes a dos y muchos beneficios más Para todo esto necesitaremos ejecutar el comando de rancur Y como pueden ver en el chat nos despliega esos requisitos que necesitamos para subir al rango aprendiz Entre ellos necesitaremos mil de dinero Haber votado al menos 12 veces Y haber jugado al menos 12 horas en esta modalidad Así que si deberás jugar demasiado tiempo en este servidor para que tu puedas subir de rango Todo esto para ser los mejores de la modalidad Ya que como pueden ver me encuentro en la zona de tops Existen diferentes tops Entre ellos el top millonarios Los tops de clanes que por cierto Edelene siempre lo veo dominando Por este lado el jugador que más ha jugado Ay dios 1058 días Es demasiado tiempo No creo nunca superar esto De igual manera 1000 kills Que si la verdad es bastante superable De igual manera Top muertes Que tiene 1664 Y de igual manera Top horas semanales Antes de continuar Te quiero hablar sobre el patrocinador de este video Que es Plasmanodes Plasmanodes Es un hosting para Minecraft Donde tu vas a poder cocer tu propio servidor Además de que si tu utilizas el código de descuento de ETT Vas a obtener un descuento del 15% En la compra de los primeros 3 meses que tu hagas en el hosting Ahora a despedirme Te voy a enseñar los desafíos Como pueden ver existen una gran cantidad de desafíos Que obviamente tu vas a tener que ir subiendo Para poder desbloquear los demás El principal es de subir de nivel los trabajos De igual manera tenemos el habilidoso Que consiste en subir las habilidades de nivel De igual manera el minero que consigue en picar bloques Y finalmente el hechicero Que consigue en conseguir encantamientos custom Y ahora si voy a dejar el video hasta aca Espero que el video te haya gustado Y lo mas importante es que te hayas entretenido No olvides seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos en el proximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!